Ahora es que es Hello El dice que voy a ver la bandera roa, yo no tengo esto de juero Me guste pero yo la veo Tranquila que es loco el que puede pasar Mira el agua donde se ve Se ven las piedras No tiene precio Va a ser snorkeling Ajá